Vale 10 pesos Se busca Su nombre 20 pesos de la sala Y miren señores usuarios En esta ocasión le traigo a la venta Es el disco compacto en formato normal Que lleva por título Éxitos del Noice Monkey Que le contiene 6 temas musicales El disco normal, disco sencillo 10 pesos de vale 10 pesos y cuesta El bonito regalo para el niño Para la niña, para la novia Para la abuela Va calado, va probado, va garantizado Es el sonido novedoso La melodía es prudente de los changos ruidosos Que le contienen éxitos como La Chorta, Tomate, Socorso, Full of Shell Ay no más, Pancho, Noce Coyote, 10 pesos de vale 10 pesos de cuesta 1, 2, 1, 2, 3 Gala Buenos días, buenas noches Chino, no me digas que ya tienes dos coches Y en las tardes, te levantes Si eres hijo de papá, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Cómo ensueño? Soy tu dueña Deja, saco la charola y te enseño ¿Te fijaste? Ya ni hablaste Haz de estar feliz, pa' las tortas ya sacaste ¿Cuánto quiero ir por la multa? Calladito, no discuta ¿Quieres todo una sorjuana? ¿Quién quedarme con tu lana? ¿Toma polla sin secreto? Oye, joven, sé discreto ¿Solo traigo un quinto? Pa' 10 en competencia Conducir a toda velocidad Es difícil porque la autoridad Todo el tiempo se aprovecha de ti Por toda la ciudad ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo les doy de comer Soy el gato de su casa Y hasta cuando él sale hago feliz a su mujer Oye, joven, no me ofenda Pero a la zorra pase me sorprenda ¿Y en mi poli? Usted comprenda Cuando traigo pesta no hay quien me detenga ¿Cuánto varo? No es muy caro Afloje ese quiñón y se me larga, queda lloro Oye, poli, no sea manchado Me cortega y cada quien por su lado ¿A cuánto quiere por la multa? Calladito, no discuta ¿Quién va a tener un autor juana? Quederme con su lápiz Te apoya así el secreto Porque el joven sea discreto ¿Solo traigo un quinto? Pa' 10 en competencia Conducir a toda velocidad Es difícil porque la autoridad Todo el tiempo se aprovecha de ti Por toda la ciudad ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo les doy de comer Doy el gasto de su casa Desde cuando el cera no me gusta su mujer Conducir a toda velocidad Es difícil porque la autoridad Todo el tiempo se aprovecha de ti Por toda la ciudad ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo les doy de comer Doy el gasto de su casa Y hasta cuando el cera no me gusta su mujer Llevo un mes de no pistear Dos semanas sin fumar Me puse a hacer ejercicio Pa' ver si eso me alejaba del vicio Jugo de apio con tomate Me tomé la noche y fui a la party de un cuate Me ligue una linda güera Le dije que a una nena vamos pa' fuera La llevé a un lugar privado Con jacuzzi espejo al lado Ordenamos los alcoholes Velas, toallas y condones A mitad del vino tinto Ya solo me dio el instinto Ella estaba impaciente Me jaló Me dijo vente Tómate, tómate un trago Quiero ganarte esta noche en mi plato Tómate, tómate con cerveza Una cubanita ya verá sobre la mesa Tómate, tómate un tequila Ponte a la mano y saca toda la noche en mi plato Tómate, tómate un metal Haz las opas locas y pa' 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 y pumpa Otro día con la cruda Desperté con una vieja greyuda Se paró y la vi de rojo Y como dijo Tito Tómate, tómate un tequila Tómate, tómate un trago Tómate, tómate un trago Quiero ganarte esta noche en mi plato Tómate, tómate con cerveza Una cubanita ya verá sobre la mesa Tómate, tómate un tequila Ponte a la mano y saca toda la suja Tómate, tómate un mezcal Hasta cortarte como un animal Tómate, tómate un trago Quiero ganarte esta noche en mi plato Tómate, tómate con cerveza Una cubanita ya verá sobre la mesa Tómate, tómate un tequila Ponte a la mano y saca toda la suja Tómate, tómate un mezcal Haz las opas locas y pa' pa' y pumpa Tómate, tómate un tequila No sé cuánto tiempo fue Y cuántas veces vomité Recordando aquella noche Por ganar y por fantoche Bienvenida a la lección A lo mejor me quedo en mi canto No me he pasado de la raya Hay palo, tra palo, hay vaca Tómate, tómate un trago Quiero ganarte esta noche en mi plato Tómate, tómate con cerveza Una cubanita ya verá sobre la mesa Tómate, tómate un tequila Ponte a la mano y saca toda la suja Tómate, tómate un mezcal Hasta portarte como un animal Tómate, tómate un trago Tómate, tómate un tequila Tómate, tómate un tequila Tómate, tómate un tequila Tómate, tómate un mezcal Tómate, tómate un tequila Tómate, tómate un tequila Hay lo más tienes pa' perderte un rato No me digas que te piensas quedar Ya me dije como tenía ese vato Si me despido me va de anallar Hey, te llamo y no me contestas ¿Dónde andas? ¿Dónde siento? ¿Dónde voy a andar? Te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? No traigo nada Te amo y tú dices que ya no me quieres Lábrate con tu golf así de pie ¿Por qué no te mueres? Hoy no ocurre verte Yo no duermo tan sol Pero quiero dejarte Pero quiero tenerte Yo no quiero tenerte Toda la noche hasta que salga el sol Hay lo más tienes pa' perderte un rato No me digas que te piensas quedar Ya me dije como tenía ese vato Si me despido me va de anallar ¿Qué obo, qué obo, qué obo, qué obo? ¿Otra vez tú? ¿Dónde vas? Con un amigo ¿Quién? Con un amigo Con tu amigo, ¿no? Así es Sí, 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 no hay bronca ¿A quién te voy a estar esperando? Pues espérame, sacado ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Y a ti qué te importa? ¿Te gusta? Hoy no ocurre verte Yo no duermo tan sol Pero quiero tenerte Pero quiero tenerte Yo quiero tenerte Toda la noche hasta que salga el sol Hoy no nos tienes pa' perderte un rato No me digas que te piensas quedar Ya me dije como tenía ese vato Si me despido me va ya, va ya No me digas que te pierdas Hoy no ocurre verte Yo no duermo tan sol Pero quiero tenerte Pero quiero tenerte Yo quiero tenerte Toda la noche hasta que salga el sol Hoy no nos tienes pa' perderte un rato No me digas que te piensas quedar Yo me dije como tenía ese vato Si me despido me va ya No me digas que te pierdas Música El sepasta fundido con caspa, no casta, malgasta, no pasa y desgasta Parado en la esquina, la misma rutina, con binoculares, espiando a vecinas Yo para, se para, la spi se le para, se pone percobre, se borra la cara Galante, bandero, se crea guapa, alegra, hasta no empezando en esa cajenta Actual Loser, es el gran tipo, más fuerte Actual Loser, siempre posee muy coqueta Actual Loser, pero nadie lo respeta Actual Loser, es la espalda ilusión We're the same, we're the same Se sube el pecero, no trae ni dinero, lo baja la pesa, mejor en potreo Se acerca una morra más para la que corra, le pinta los tapos y come de gorra Se tiene un alambre masico de cuero, unos dos de bistec y dos tres de suadero Ya llena la panza, le sale la plaza, buscando que hacer pa' pasar su deranza Actual Loser, es el gran tipo, más fuerte Actual Loser, siempre posee muy coqueta Actual Loser, pero nadie lo respeta Actual Loser, eres por otro lado Actual Loser, pero nadie lo respeta Actual Loser, pero nadie lo respeta ¡Gracias! 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 Tira la misma rutina con fin a curar a esa espiada vecina Yo, 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 yo Se hace una borra más vale a quien borra Repita las tapas y come de gorra Yo, yo, yo Chica madre Esta es la historia de un listo coyote Un coyote bien raro que hojaba la luna La luna veía como le sufría, como le sufría, como le dolía Desde las montañas con tantas lagañas El listo coyote sacaba sus mañas Buscando comida, corría con prisa Y se detenía con una sonrisa No tiene tiempo, no tiene nada No hay una forma de escapar No tiene tiempo, no tiene nada No hay una forma de escapar de ahí De escapar de ahí De escapar Noche fría ¿Qué pasará? El coyote quiere volar Sigue el coyote muy desesperado Quediendo, queriendo besar Quediendo besar, besar a la luna Ella tan hermosa Quiere alcanzarlo a través del reflejo que está en la laguna No tiene tiempo, no tiene nada No tiene tiempo, no tiene nada No hay una forma de escapar de ahí De escapar de ahí De escapar Noche fría ¿Qué pasará? El coyote quiere volar Su fiel amante Llena está Vestida de plata No va a escapar Noche fría ¿Qué pasará? El coyote quiere volar Quiere escapar Quiere volar Noche fría Noche fría Quiere volar Quiere volar Noche fría que pasará El pollo deje volar Fiel amante, llena a estar Vestida de plata, no va a estar Noche fría que pasará El pollo deje volar Fiel amante, llena a estar Vestida de plata, no va a escapar 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 Para ellos No va a escapar 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 No me importa si tú naciste, no me importa tu familia ni el lugar donde creciste Solo logro ver los resultados de la tierra contenida en un cerdo fracasado Quien siempre ha deseado ser alguien más, ser muy fuerte, ser muy capaz You are so full of shit, we don't care what you say You are so full of shit, we don't care what you say So go fuck yourself now ¿Qué si te digo que no has logrado nada más que espantar a cobarde? Si descansa, si camina por la vida, si no rompa, si no un solo sueño, es un cuerpo moribundo Pero tú ya sabes quién es el culpable, es el que va a disparar, porque va a crucificar You are so full of shit, we don't care what you say You are so full of shit, we don't care what you say You are so full of shit, we don't care what you say Que si te digo que no ha logrado nada, más que disparar, cobardes indagadas, caminan por la vida sin un rumbo, si luchó la suerte, pues si fue como moribundo, pero tú ya sabes quién es el culpable, sin que va a disparar, porque va a crucificarte, eres una naturaleza, viva, triste soledad, la que falla día a día. Tú eres lleno de humedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!